Flor y Canto presenta Aperuit Ilis El viaje del resucitado con los discípulos de Maús concluye con la cena. El misterioso acompañante acepta la insistente petición que le dirigen aquellos dos. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Se sienta a la mesa. Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los ofrece a ellos. En ese momento sus ojos se abren y lo reconocen. Esta cena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos enseña La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque es urgente tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. ¡Aperuit Iles!